Llegaste a mi Llegaste a mi Como una bendición Caíste del cielo Y a vuelo sin miedo Soy mucho más feliz Quiero que sepa esta noche Si te quedas a mi lado Yo te amaré como nadie Te he amado Quiero que sepas mi vida Si te quedas conmigo No te llevaré al destino Tú eres diferente a las demás La única que me hace el corazón Palpita y te quiero y siempre espero Tus labios besar Solo entiendo que tú eres La persona que quiero amar Hasta el fin del sol Estoy sediento de tu amor Estoy sediento de tu amor La elegida la mejor Quiero que sepa esta noche Si te quedas a mi lado No te amaré como nadie Yo te amaré como nadie Te he amado Quiero que sepas mi vida Si te quedas conmigo No te llevaré al destino Quiero que sepas esta noche Si te quedas conmigo Si te quedas conmigo Si te quedas conmigo No te llevaré al destino 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 Quiero que sepa esta noche Quiero que sepas esta noche Yo te llevaría al destino